Aunque quizás no lo sepa un Ursula von der Leyen, Pekín no está en la Unión Europea todavía y la reunión del G20 no está dentro del ámbito eurocentrista que von der Leyen pretende siempre dar a todo lo que respire sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, China y Europa sí dialogarán, pero Ursula, con todo y la extra limitación de funciones que la caracteriza, no fue invitada. Sí, ya se obtuvo un no rotundo por parte de los presidentes de los países de la Unión Europea, de manos de Charles Mitchell, presidente del Consejo Europeo, órgano que los agrupa y representa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No te vistas, que no vas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no fue invitada a la reunión que mantendrán el jefe del Consejo Europeo, Charles Mitchell, y el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Indonesia, según informa el medio internacional político. La razón de ello habría sido la tensa relación entre Charles Mitchell y Ursula von der Leyen. La segunda no permitió que Mitchell asistiera a una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en el marco de la cumbre del G7 en Alemania en junio. Sin ánimos de enemistar a Ursula y Charles, ni muchos menos a Bélgica y Alemania, países de donde son originarios, solo podemos agregar, por ahora, que ambos son culpables, uno por abusar y el otro por permitírselo. Según varios oficiales, al principio la relación entre ambos era correcta. Había algunos contratiempos menores, pero nada inesperado, así dijo un funcionario de la Unión Europea. Pero las cosas cambiaron por completo en 2021, después de que los dos líderes viajaron a Turquía para reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan. En aquella ocasión, las cámaras captaron la reacción de descontento de von der Leyen cuando Mitchell rápidamente ocupó la única silla que había junto a la del mandatario, dejándola sentada en un sofá frente al ministro de Exteriores turco. La presidenta de la Comisión Europea dijo más tarde que se sintió herida por el incidente, acusando a su colega de sexismo. Esta mala relación ha comenzado a afectar el funcionamiento de la Unión Europea, según funcionarios de ambas instituciones. Aunque los dos líderes aparecen uno al lado del otro en conferencias de prensa, el diálogo sobre asuntos cotidianos entre ellos y su trato personal es casi inexistente. El personal del Consejo Europeo se ve obligado a perseguir la información como periodistas, dijo un funcionario quejándose de que la Comisión Europea no informa a Charles Mitchell sobre sus próximas iniciativas. Según indica el medio, esta tensa situación contrasta con la de los predecesores de Ursula von der Leyen y Charles Mitchell, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, quienes se reunían a menudo y mantenían una buena relación de trabajo. La Unión Europea está estructurada por siete instituciones de la que son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo. Cada una de ellas tienen estatutariamente unas competencias y atribuciones. Además, existen otras agendas y órganos periféricos de esta megaestructura que gobierna a la mayoría de los países de Europa llamada Unión Europea. El Consejo Europeo, presidido por Charles Mitchell, se encarga de coordinar la actuación de los Estados miembros, celebrar acuerdos internacionales entre la Unión Europea y países terceros y organizaciones internacionales. El Consejo Europeo está integrado por los 27 jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las reuniones. En sus reuniones y trabajos también participa el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, aún no siendo miembro de pleno derecho. Su composición y la lógica de su funcionamiento lo convierten en un órgano de naturaleza predominantemente intergubernamental, además de adoptar el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo. Además, sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, fijando las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes. La postestad legislativa le está expresamente vedada por los tratados. La Comisión Europea ayuda a dar forma a la estrategia general de la Unión Europea, propone nuevas leyes y políticas de la Unión Europea, supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la Unión Europea. También desempeña un papel importante al apoyar el desarrollo internacional y prestar ayuda humanitaria. La Comisión Europea ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión y, en general, se ocupa de los asuntos diarios de la Unión. Opera de manera independiente de los gobiernos nacionales y representa y defiende los intereses de la Unión. Según este diagnóstico, las reuniones de Úrsula con el G7 eran absolutamente de carácter informal y no vinculantes para la Unión Europea. Úrsula von der Leyen fue electa por cinco años en el 2019, pudiendo ser reelecta para un segundo periodo mientras Charles Mitchell lo fue en ese mismo año por 2,5 años, habiendo sido reelecto por un segundo periodo hasta el 2014, por lo que queda mucho desaire por ver entre ellos. Es así como en el Jardín de Borel, como en todo jardín de una monarquía clásica europea, no son solo momentos gratos a la luz de un candil en un rincón florido, pues se organizan listados de sanciones, presupuestos para armar ejércitos y a veces se juega a la gallina ciega. Mientras los líderes juegan los juegos de los gentiles, el pueblo arde en desesperación e indignación ante la cruda realidad de haber visto una Europa pre-pandemia que ya declinaba en sus indicadores macroeconómicos y la actual sin brújula ni estrella polar que los guíe. Mejor quédate en casa, Úrsula. Y tú también, Charles. Y comienzan a reconstruir trozo a trozo la vajilla que juntos han roto. Eso sí, cada quien con su cada cual. Danos tu opinión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande